Buenas tardes, bienvenidos a otro programa entre pisco y criollismo. Luis Mantilla les da la bienvenida. Estamos hoy día con el señor Armando Díaz, quien está trayéndonos una nueva producción de él, no sé si sea la primera, ahora le vamos a preguntar en CD, con 12 temas criollos, muy interesantes, el señor tiene mucha experiencia en lo que es la música criolla, ya nos comentará él desde cuándo canta, cómo canta y el arrealista y la persona que se ha encargado de todo la música, la música de este CD es nada menos que el maestro Willy Terry. Armando, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias Lucho por la invitación, muchísimas gracias, bien felizmente con el favor de Dios, todo bien, contento, entusiasmado con esta producción que hemos hecho con el maestro Willy Terry. Después de haberla planificado hace bastante tiempo atrás, pero por circunstancias A, B o C que nos faltan, recién hemos podido concretar así ya como desde la primera fase, más o menos a partir del mes de junio, fines de mayo, principios de junio, porque el gran problema para nosotros era escoger el repertorio, yo tengo un repertorio aproximado de 160 temas criollos entre valses, polcas, básicamente valses y polcas, y de ahí teníamos que ir depurando hasta llegar a 12 temas, entonces la cosa ha sido un poquito problemática, de tal manera que Willy agarró todo el repertorio, yo agarré y fuimos seleccionando individualmente a cada uno, y cuando llegamos a treinta y tantos temas cada uno, ahí nos juntamos y comenzó ya la depuración final, ¿no? ¿Cuántos años tienes cantando en la vida criolla, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo tengo muchísimos años, Lucho, y te cuento una pequeñísima anécdota, cuando yo tenía 18 años, formé parte de un dúo, el dúo Fonseca Díaz, un dúo aquí en Lince, con un amigo mío, que ahora es mi compadre, espiritual, padrino de mi hijo mayor, con él hicimos un dúo de música criolla también, en ese tiempo estaba muy en moda la, el Festival Cristal de la Canción Criolla, estamos hablando de los años 59, 60, y Radio Central, que en esa época quedaba la emisora, el auditorio quedaba en el Girón Belén, Centro Lima, hizo un concurso de música, no de música criolla, de cualquier tipo de música, era un concurso, y nos presentamos a este concurso, como dudo, y ocupamos el segundo puesto. Ah, caramba, ¿con qué tema? ¿Algún tema en especial? Sí, Rosaté, no sé si tú te acordarás. Rosaté, sí, sí. Rosaté. Claro que sí, la Rosaté, también ganó un premio aparte. Ah, así es, así es, así es, Rosaté. Y bueno, desde ahí viene ya la trayectoria, pero por mis actividades profesionales en mi campo, ¿no? No he podido, digamos, este, desenvolverme a plenitud. Ya. Ahora hace ya cuestión de dos años más o menos que voy dejando ya los bártulos, ya por, bueno, ya tengo ya más de 45 años como contador público, ¿no? Entonces ya me cansé también un poco de los números. Ahora sí le estoy dedicando un poco más de tiempo a esto. Ah, qué bien. Estoy dedicando un poco más de tiempo, ya estoy más involucrado en esto. Ahora, el título de tu CD veo que se llama Reminiscencias, ¿por qué el nombre? El nombre es en alusión al taller de música que tenemos en Lince. ¿No tienes un taller de música? Claro, un taller de música, ¿no? Taller, ¿por qué? Porque se hace música. Ya. Se hace música. Esto nació en mayo del año 2001 con un grupo de amigos, lamentablemente algunos de los cuales ya nos han adelantado en el camino, sin retorno. El caso de Julio Vázquez, el eximio percusionista. Ojo de Choro, le decimos. Ojo de Choro, ojo de Choro. Julio Grandi, gran cantante también, casista, especialista en los temas de Pablo Casa, ¿no? El único que queda ahora es Jorge Armas, pero antes eran Jorge Armas y Julio Grandi, también eso nos fue. César Soria, un gran amigo, un gran colaborador, un gran criollo. Pero bueno, el tema fue de que vimos que ya el único sitio donde se podía escuchar música criolla era en las peñas, pero música comercial. Sí, pues es hasta ahora. Y lamentablemente en los centros musicales, poquito ha venido a menos, muchos comenzaron a cerrar con el centro musical Victoria, el Sentir de los Barrios, Valderrama, Carlos Sassaco. Entonces quedamos en muy pocos sitios a donde ir, a donde escuchar realmente la esencia de nuestra música. Entonces decidimos juntarnos y hacer este sitiocito, esta pequeña trinchera de la música creo ya, y le pusimos por nombre Reminiscencias. que ahí justamente en el disco está la explicación de lo que es Reminiscencias. Es el recuerdo, la evocación de recuerdos que están casi perdidos. Acá está la, permíteme acá, acá está la explicación de lo que está. Ah, ya, ya, acá está. Sí, porque mucha gente como tú pregunta, ¿no? Que es Reminiscencias, muchos lo confunden con remembranzas o con recuerdos, viene a ser, más o menos, pero recuerdo es un nivel, remembranza es un poquito más profundo y Reminiscencias es mucho más profundo. Ah, ya. Inclusive Platón, Platón en uno de sus libros describe la Reminiscencia como recuerdos de vidas anteriores, porque Platón creía en la reencarnación. Sí, sí. ¿No? Entonces, este, él menciona ese tema. Por un lado eso, y por otro lado, yo por lo menos he conceptado siempre una cosa, Lucho, que la música criolla no suele agarrar, pararse frente a un escenario o un público, agarrar un micro y cantarla, sino también hay que, hay que, hay que contar respecto al autor, respecto al compositor, respecto al nombre del tema, ¿no? En qué época se hizo, bajo qué circunstancias, y para eso hay que leer, hay que leer, hay que informarse. En el caso tuyo, como el mío, que somos pinglistas, tú sabes, por ejemplo, hay muchos temas del maestro Felipe Pinglo, que se les conoce con un nombre, pero fueron concebidos por él con otro nombre, por ejemplo, Astro Rey. Todo el mundo lo conoce como Astro Rey, y es de excepción. Exactamente. ¿No? Y así muchos temas. Entonces, esa cosa hay que informarse. Antes de cantar hay que hacer una pequeña explicación. Eso es importante. Yo lucho mucho por eso. Ahora dime, vamos a empezar acá con uno, el primer tema que he puesto acá, Vida Trunca, de Rómulo Varías. ¿Por qué ese tema? Mira, te voy a contar algo. El, el, el orden, el orden de los temas no lo he escogido yo, lo he escogido Willy Terry. Ya. Pero, una vez que lo escogió, él me dijo, este, mira, si tú quieres cambiarlo, cámbialo. Pero yo lo dije por dos razones. Ya. Primeramente, porque fue escogido por un, porque aparte de un gran músico, Willy Terry es un gran amigo. Con Willy Terry nos conocemos 27 años, es un, es una amistad de muchísimos años, muy consolidada. Entonces, al amigo, pues hay que darle gusto, ¿no? Entonces, este, eso por un lado. Por otro lado, yo pensé, dije, si Willy ha puesto esa, esa, en ese orden los temas, él lo ha hecho más a la experiencia que tiene el conocimiento. Este es el, este es el CD número 26 que él hace. Él hace el, ah, qué barbaridad para hacer. Con Lucia Avilé, con Leturia, con, en fin. También a él. No. Entonces, este, yo dije, si Willy lo ha hecho así, es porque. Por algo. Por algo debe ser. Entonces, lo dejé ahí, ¿no? A ver, ¿qué te parece? Vamos a escuchar este primer tema, Vida Trunca, de Rómulo Varillas, en la voz de Armando Díaz y con los arreglos y la música de Willy Terry. Bien, a ver, después de haber escuchado este primer tema, estamos acá con el señor Armando Díaz, presentando su disco Reminiscencias, a quien, Reminiscencias, a quien le agradezco esta oportunidad de poder presentar su, 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 ¿qué número es de, ante todo de esta grabación que tú haces en CD? ¿Es la primera? No, esa es la segunda. Ah, la segunda. En el año 1989 tuve la satisfacción de grabar, en ese tiempo, cassette, no había sido todavía, un cassette con el maestro Javier Munayco García, ese también fue un elenco extraordinario, estaba el maestro Javier Munayco García, era primera guitarra, dirección y arreglos, en la segunda guitarra, el maestro Helio Mendoza, en el bajo, Rebaza, Juan Rebaza, extraordinario bajista y compositor también, en el cajón Julio Vázquez, a quien mencionamos antes, ¿no? O Pechoro, y teníamos un adicional, una perla adicional, como en esta grabación, la perla adicional es el maestro César Vivanco, una flauta, en esa otra grabación fue el maestro Alberto Valdivia en el laud, ejecutando el laud, ¿no? Cosa que lamentablemente ya no se escucha. El último gran laudista que tuvimos antes del maestro Valdivia fue este Nicolás Betzel, compositor y laudista, ¿no? Y bueno, como ejecutante del laud, Alberto Valdivia también es muy, muy, muy bueno, muy bueno. Y él es uno de los integrantes del elenco que me acompañó en este primer... ¿Cuántos temas grabaste ahí? Doce también. También doce. Doce. Ahí, en este caso he incluido dos temas del maestro Felipe Pinglo, ¿no? Que son este... Por tu querer, Val por tu querer. Y una polca que es poco tocada, poco cantada, que es Villanueve Las. Ajá. ¿No? Sí, sí, sí. En la otra grabación incluí Biohawai, Silente, Horas de Amor, Los Tres Haces. Ah, ¿por qué? De los dos eran, creo que cinco o seis, cinco temas de Felipe Pinglo. Felipe Pinglo, ¿no? Sí. Acá más priman los temas de Pedro Espinel. Ah, fíjate. Bombón Coronado, Remembranzas, ¿no? Sí, sí, estoy viendo Bombón Coronado que prácticamente creo que lo único que le habían grabado eran las criollitas. Sí, las limejitas. Después no he escuchado... Ya no lo he escuchado con otros. No, ya no se ha gustado grabar. Prácticamente. No, las criollitas de Margarita Cervera con Eloís Angulo. Las limejitas también lo grabaron. Ah, también lo grabaron. También lo grabaron. Ah, entonces, sí, sí, sí. Después, este... Bueno, son mujeres en todo caso, ¿no? En todo caso son mujeres, sí, sí. Lo he escuchado, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, es bueno hacer un hincapié en esta grabación, Lucho, de Bombón Coronado. Primeramente, yo me decidí a incluir esto también en esta producción, porque el box parece renacer en nuestra patria. Ah, sí, exactamente. Tenemos este chico Cegarra... Maicelo. Sí, sí, sí. Está renaciendo el box. Tenemos al campeón mundial, a Rosel, chiquito Rosel. Chiquito Rosel. No, entonces, este, un poco como que es un homenaje al box. Y ayer tuve la satisfacción de entregarle un CD al señor José Gordillo, alcalde del distrito de Breña y propulsor y empresario de box. Él es el que está empujando todo esto. Entonces, me ha ofrecido que en las peleas de box que haya, va a poner por Bombón Coronado, ¿no? Ah, qué bien, qué bien. Ahora, con Bombón Coronado ocurre algo, curioso, Lucho. Bombón Coronado fue un extraordinario boxeador amateur. Cuando Bombón Coronado pasa de la categoría de amateur a profesional, desapareció el mapa. Nunca más se supo de Bombón Coronado. Era un welter ligero, extraordinario, ¿no? Pero como amateur, ¿no? Y el maestro Willy Terry ha hecho una cosa bien simpática con este tema. En el interludio, o sea, el intermedio entre la primera parte y la segunda, ¿no? Y entre el primer y segundo pie, tú escuchas un ambiente de box. Ah, ah. Escuchas el bociglerío de un, ¿no? De un brin de box. Escuchas la campana. La campanita. Inclusive al final también. Ah, qué interesante. Se le ha dado esa ambientación. Idea del maestro Willy Terry, a la cual yo no me acuso, por supuesto. Claro. Bueno, será motivo para escuchar entonces esa polca seguidamente. Bien, después de haber escuchado esta polca Bombón Coronado, como decías, con los soniditos del ring. Uy, el ring interesante me ha parecido lo que le ha acoplado a Willy Terry. Así es. Y bueno, vamos con otro tema acá que veo que se llama Prisionero. Este es de Pedro Espinel Torres. A mí también me encanta este tema porque es sobre los hijos. Así es, así es. Cuéntame, esa fue tu inspiración justamente para poder grabar este tema. Sí. Me imagino. Mira, mi inspiración ha sido que hace exactamente 10 meses que soy abuelo, por primera vez. Ah, caramba, ya, ya. Entonces, el tema de este prisionero, del maestro Pedro Espinel Torres, narra, describe las experiencias de un padre, ¿no? Sí, sí. Y los abuelos pues somos padres dos veces, ¿no? Claro. Entonces, este, he querido hacer este tema dedicándoselo a mi nieta, Rafaela, y ahí en el disco hay una mención a ella, y a mi hijo, a mi hijo el último, Fernando, que es el papá de la niña. Ya, ya. Y eso por un lado, por otro lado, de que una de las motivaciones para acoger este tema también fue que, lamentablemente, siendo un tema tan hermoso, tan profundo, el único tema dedicado al padre, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí. Este, lamentablemente no lo han grabado, no lo han cantado. No, no lo he escuchado. Bien difícil escucharlo, pues, en un centro musical. Sí, sí. Entonces, este, ojalá que haga refuerces después, porque es un tema que tiene muchos sentimientos, mucha vivencia humana, ¿no? Yo lo escuché, si no me equivoco, una vez por, o no sé si era grabación ya hace muchos años, y se me quedó, y hasta, por Panchito Jiménez. Ah. Ah, con fiesta criolla. Pero no lo he vuelto, no lo volví a escuchar hasta hace unos seis años atrás, más o menos, que ya un señor, el tío de un amigo, este, Oscar Gribaldi, que viene acá a veces. Ya. Este tío, su tío, este, cantó, y me hizo acordar, justamente, y se me vino la voz de Jiménez. Y ahí es donde lo vuelvo a retomar, el tema ya ahora sí buscando, porque no sabía ni cómo se llamaba, solamente me acordaba muy poco de la letra que hablaba de hijos, y como yo también, pues, hace tres años soy padre, este, con mayor razón todavía lo sentí más, ¿no? Y lo otro, lo otro anecdótico de este tema también es lo siguiente, Pedro Espinel Torres y el maestro Felipe Pinglo Alba eran compadres. Sí, sí. Felipe Pinglo Alba era padrino de las dos hijas de Pedro Espinel Torres, que él las menciona ahí, porque él, ese tema se lo hace a sus dos hijas. Ah, a sus hijas, ajá. A las dos, o sea, que a las dos ahijadas del maestro Felipe Pinglo, que ya, por supuesto, debe ser una señora de bastante edad en este entonces. Sí, sí, pues, no se sabe, no sabemos eso. Por ahí tuve noticias de que todavía están, ¿ah? Están vivas. Están vivas. Sí, sí, sí. Uno de mis hijos tiene un amigo que es Renzo Espinel, que viene a ser una especie de sobrino-nieto de Pedro Espinel, más o menos. Ah, fíjate. Pero, como ocurre en muchas familias, no están muy... No están unidas. No, muy ligados, no se ven mucho, no, se ven muy de vez en cuando. Y un día yo lo escuché, no hace mucho a él, ¿no? Tres, cuatro años, que estas dos señoras todavía vivían. Ah, mira, qué interesante. Así que es Pedro Espinel, sí. Interesante. Sí, sí, sí. Bueno, será motivo, entonces vamos a escuchar el tema prisionero de Pedro Espinel Torres. Así es. Bueno, por favor, los padres que hayan escuchado, no estén llorando, por favor, ¿eh? Al contrario, alegrense. Acá veo también este, otro tema que se llama Flores Mías, de Máximo Bravo. Máximo Bravo. Un compositor de Breña. Claro. Que falleció, buena persona, tiene temas, sus temas en general de Máximo Bravo son muy interesantes. Creo que también le canta a Breña, creo que le canta al Centro Musical. Claro que sí, al Centro Musical Breña, por supuesto. Sí, 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 y inclusive creo que tiene una también dedicada al Centro Musical Yufra. Sí. ¿No? Sí, sí. Porque lo frecuentaba mucho. Sí. Este, cuéntanos este tema de Máximo Bravo, tú has ido al Centro Musical Breña, me imagino, para atender un poco de la Máximo. Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. A él, del maestro Máximo Bravo yo tuve la primera referencia con un breñero, que curiosamente no era breñero, ni era limeño, ni era peruano. Ah, caramba. Era un amigo mío, más o menos contemporáneo, hijo de italianos, nacido en Italia, hijo de italianos y vino muy chico acá al Perú y vino a Lima y sus padres se instalaron en Breña. Entonces, él le tenía un cariño, un amor muy, muy, muy grande a Breña, muy especial, había creado, había mataperreo en Breña, había estudiado en Breña, y le gustaba la música creó ya, cantaba también. No sé si lo has conocido a Enzo Palmieri. Escuchado de él. No, Enzo Palmieri. Él tiene un tema que se llama Pescador, Pescador. Ah, por eso entonces. Bueno, entonces, por intermedio de él, que cantaba tema de Máximo Bravo, es que yo pude involucrarme en la obra del maestro Máximo Bravo. Y ahí fue como se nos ocurrió introducirse el tema acá, que es verdaderamente hermoso, ¿sí? Sí, sí, flores mías. Y no es muy tocado, y creo, no sé, bueno, me imagino que en el cassette de esa época, ¿no?, de Máximo Bravo, me imagino que debe estar. Sé que hizo un cassette de canciones de Máximo Bravo. ¿Ah, sí, no? Ah, no me digas. Sí, pero no, 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 no recuerdo este vals. Parece que las flores que hay en mi jardín no tienen ya perfume. Ah, entonces, sí, 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 sí lo he escuchado. Hay gente que confunde este tema con un tema que se llama Flores Mustias. Ah, no, es otro. Es otro, es otro, es otro. Ese lo he escuchado a Jorge Armas. Sí, Jorge Armas, sí, sí. Sí, sí, es diferente. Acá también, este, bueno, no podemos tocar todos los temas, pero queremos seguir conversando de otro tema, que es de Eduardo Márquez Talleo, se llama Desconsuelo. Este creo que es el más comercial de los que veo acá, no, aquí hay remembranzas también. Desconsuelo es uno de los más comerciales que estoy viendo aquí también. ¿Cómo así te inspiró Desconsuelo? ¿Alguna anécdota que te guste ese vals? No, 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 no. Yo por el maestro Eduardo Márquez Talleo guardo una admiración especial, porque es un gran compositor, un gran autor, que no se le ha dado el nivel, no se le ha dado la categoría, no se le ha dado el lugar que él debió ocupar dentro de la música que escribió ella. Él tiene temas, pues, hermosos, verdaderamente hermosos, hermosos. Y no se le ha dado. Este vals siempre me gustó particularmente, siempre me gustó. Cuando he podido interpretarlo, lo he interpretado. Entonces aproveché esta oportunidad para ponerlo. Sí, sí, sí. En muchas canciones se ha compuesto junto con Serafina Quintera. Con Serafina Quintera, con Serafina Quintera. Ahora, acá hay una, hay algo que es bueno mencionar. Es también idea de Willy Terry. En el interludio, entre la primera parte y la segunda, este tema es uno de los cuatro que es acompañado por el maestro César Vivaco, en la flauta. Ah, ya, ya, ya. Y en el interludio, él toca la melodía de Ventanita. Ah, que también es el marco. Ventanita, ventanita silenciosa. Sí, sí, sí. Él toca ese, la melodía. Ah, ya, ya. Y me encarga a mí, me dice, cuando el maestro entre con la flauta en ese, tú dices homenaje al maestro Eduardo Marquez Talledo. Ah. Y ese es el maestro. Entonces, un poco como que también ese es el sentido, ¿ah? Ya, ya, ya. Bueno, será motivo también para escucharlo, entonces, este vals Desconsuelo de Eduardo Marquez Talledo. Que como todo vals antiguo, o la mayoría tiene cuatro pies, pues, no sé cómo le das, ¿no? Ah, este está con cuatro pies. Claro. Que hay tres introducciones. Ah. Con tres introducciones. No, no, no. Perdón. Ah, ¿te refieres a este, primera parte? Primera y segunda parte. Segunda parte. Diferente. Ah, claro, esa antigua, la antigua. La antigua. Claro. Vamos a escucharlo. Interesante la melodía, el arreglo, que el hecho, como tú decías, de Ventanita, exactamente, de Servibanco. Acá había otro tema que estábamos, este, conversando también, que se llama Visión Fugaz, de Augusto Bayón Muñoz. Así es. ¿Qué nos puedes contar de ese tema? Lo que te puedo decir, Lucho, dentro de lo poco que conozco de música criolla, es el único tema que le conozco al señor Augusto Bayón Muñoz. Augusto Bayón Muñoz fue el compañero, el esposo de la famosa Coco Ramírez. Ah, la gran... Una de las grandes intérpretes que ha tenido el maestro Pinglo. Sí, sí, sí. No, él perteneció al ya casi legendario barrio de Mercedarias. Contemporáneo con Felipe Pinglo, amigo de Felipe Pinglo, amigo de Juan Joya, de Pancho Estrada, de Elgan Charciniegas, de Samuel Joyaneri, de toda esa generación enorme. Entonces, yo escucho este tema por primera vez cantado por la señora Lucia Avilés. ¿La señora? ¿O sea, la esposa? No, 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 Lucia Avilés lo cantaba. Ah, ya la hija. La hija. De Oscar, ya. Lo escuché, es una peña, y bueno, ella de por sí tiene una voz muy hermosa. Sí, sí, sí. Una interpretación maravillosa. Y me gustó, me gustó muchísimo el tema. Le presté oído y lo perseguí, lo perseguí hasta que ya tuve la letra y tuve la melodía completa. Y esta creo que fue una buena oportunidad para incluirlo en este. Ah, mira. Para seprenizarlo porque, lamentablemente, parece no estar grabado tampoco. Yo lo he escuchado por el YouTube interpretado por la señora Rosa Guzmán, la hija de Tato Guzmán, ¿no? Tato Guzmán, sí, sí. Pero más allá no encuentro una grabación, una grabación formal de este tema, ¿no? Y este tema, este, Visión Fugaz, también, yo creo que no lo grabaron los... Este señor Romo Vargas, cuando se llama su grupo, este, se me fue. Los ídolos del pueblo, ¿no lo grabaron los embajadores criollos? No, yo escuché por ahí una grabación, ¿sabe de quién? De Pajarito Brownlee, en Estados Unidos, cantando este tema. Ah, mira, pero sin las agrupaciones que estaba acá, sino como solista. Solista. Como solista, ah, o sea, debe haber sido mucho después ya de la... Claro, después de los chamas, probablemente sea por los años 90, al principio de los 2000. Pero bueno, a mí me gusta mucho, particularmente me gusta muchísimo ese tema, tiene una letra muy profunda, muy expresiva, una letra muy fuerte, muy fuerte. Y me gustó y lo incluí. Ah, mira, mira. Bueno, será motivo para escucharlo. Vamos a escuchar este tema, Visión Fugaz, de Augusto Bayón Muñoz. Augusto. Bien, hemos escuchado Visión Fugaz, de Augusto Bayón Muñoz, en la voz de Armando Díaz, que es nuestro invitado hoy día, entre pisco y criollismo, y a quien tenemos el gusto de estar presentando este CD, Reminiscencias, con dos sistemas, con los acompañamientos y música de Willy Terry, y arrelos de Willy Terry. Armando, acá también hay otro tema que me decías que también tiene un poco de su anécdota, porque está acá en el disco, se llama, al principio cuando vi Melodía pensaba que eran Melodías de Corazón de De Pinglo, pero es Melodía de Amor, que es de Lorenzo Humberto Sotomayor. Cuéntanos, este Pals, cómo fue que está acá en el CD. Yo escucho este tema por primera vez en el Centro Musical Tipuani. Ah, ya en Zavala. Y se lo escucho justamente a Carlos Zavala, claro, se lo escucho justamente a Julio Bajes, que mencionábamos en antes. Sí. Eh, lo escucho cantar a él por primera vez, me gustó, le paré la oreja, como se dice, hasta que lo llegué a aprender, lo llegué a aprender. No me preocupé por buscar quién lo había cantado, quién lo había grabado, lo dejé ahí, lo cantaba cada vez que había oportunidad, y decidí incluirlo acá con el nombre de Sintí. Sintí. Así me habían dicho que se llamaba el tema. Ah, caramba. Entonces yo, este, lo incluyo como Sintí, menos mal y felizmente, que antes de terminar el disco, Segundo Flores, que es el que me acompaña en el bajo, y el técnico de grabación, tú lo conoces a Segundo, me dice, uy, yo creo que este tema no se llama Sintí. No, Leo, no, me dice, no creo, déjame buscar. Willy Terra lo había buscado como Sintí, nunca lo encontró. Entonces, este, Segundo Flores, pasa una semana y me dice, oye, se llama Melodía de Amor. Ah, caramba. Ah, no me digas. Y me fui a la TAI. ¿Ya? No me fui personalmente, llamé por teléfono, me dio un amigo ahí al maestro, este, Alejandro Lara. Alejandro Lara. Oye, Alejandro le digo, ¿me puedes abrir huerto? Sí, me dijo. Y el tema se llamaba, pues, Melodía de Amor. Ah, fíjate. De Lorenzo Humberto Sotomayor. Fíjate. Dedicado a su esposa. Ah, a su esposa. Sí, él mucho dedicaba a corazón, los temas son muy dedicados. Sí, 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 a su esposa. Muy amoroso era en ese aspecto. Sí, 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 entonces, este, en buen momento para ponerle, pues, su nombre correcto, ¿no? Claro, lógico, mira, ese Sintí, no, 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 pues Sintí, me suena a bolero, más Sintí. Que a vals, realmente. Este, a ver, vamos a escuchar este vals, Melodía de Amor, de Lorenzo Humberto Sotomayor. Así es. Bueno, estamos acá con, seguimos acá con nuestro invitado, Armando Díaz. Un, una voz muy privilegiada por el sentimiento que le pone en cada interpretación en sus temas. Estos 12 temas que está presentando en su disco, que se llama Reminiscencias, que han sido escogidos muy delicadamente, son muy buenos temas. Tienen como auspiciadores, la Salchipapería. 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 Salchainchi, que dice Omega 3 abajo, Transjibaja, Sac, y Mis Costillitas. Ah, caramba, las costillitas también están acá, o sea que seguro que uno va a ir a Mis Costillitas y va a encontrar la música de fondo. Probablemente sí. Ojalá. Ojalá. La costillita que ya está en cadena, ya está en cadena. Sí, 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 tiene buenos productos. En cadena, sí, la competencia de... Antes de terminar de conversar de tu CD y escuchar este... Hay un tema, bueno, que me agrada acá. Pero antes de terminar, que quería hablar contigo respecto a lo que es los centros musicales, la música criolla en sí, ya que somos muy... Bueno, yo por lo menos he sido muy ácido y me gusta la música criolla al igual que a ti. ¿Qué opinas respecto a los centros musicales en la actualidad? ¿Tienes alguna opinión personal respecto a cómo los ves? ¿Están progresando? ¿Los ves igual? ¿Están retrocediendo? ¿O les falso? No sé. ¿Qué opinas de los centros musicales? Mira, Lucho, lamentablemente ya hace algunos años que la actividad musical, cultural, en los centros musicales prácticamente está estancada. Esa es la verdad de las cosas. Duele decirlo, porque nosotros somos parte de todo el movimiento criollo de nuestra patria y duele decirlo, pero el único centro musical que mantiene un nivel, que cuidan por mantener un nivel es el centro musical breña, ¿no? Por tener un local adecuado, limpio, bien presentado, cuidando el orden interno a la hora de las actuaciones, de las presentaciones al público, que uno no se siente incómodo, presentando diversos intérpretes, ¿no? Con el respeto que merece nuestra música, variando de marco musical. Actualmente están ahí, está Elio Mendoza, está Carlos Cóndor, ha estado no hace mucho, el año pasado, Máximo Dávila. Entonces se han preocupado. Lamentablemente los demás centros musicales han devenido en menos, ¿no? Y el único que mantiene una actividad que es más o menos pareja, pero no con esa prolijidad del centro musical breña es el Tipuani. Ya. Ahora, lamentablemente el Tipuani está ubicado en una zona que de día uno puede transitar muy tranquilamente por ahí, entra y sale y pasa y no hay ningún problema. Pero ya a partir de determinada hora para adelante es bastante riesgoso caminar por ahí. Sí, sí, sí. ¿No? Inclusive me cuenta una pareja de amigos que no hace mucho fueron por ahí. Ajá. Hay gente que por la ventana de afuera atisban a ver quiénes son los parroquianos, pues que van a salir y... Ah, ya están a la expectativa. Ya están a la expectativa. Y esa cosa pues le quitan, esperemos pues que la Municipalidad de Lima o el gobierno pues ponga una vez y una vez por todas orden en el aspecto de seguridad para poder disfrutar porque hay mucha gente que no sale a la noche ni va a esos sitios porque lamentablemente no hay seguridad. Ahora, por otro lado, los demás centros musicales pues han ido cerrando por peleas internas, conflictos internos, falta de apoyo en sitios mal ubicados. Exacto. Sí, lamentablemente. Sí, ese es un problema. El Yufra al cual yo asistí, uno de los últimos que asistí y donde las mujeres son las que tenían la, vamos a decir, la batuta del centro hasta donde yo he llegado a asistir, como te digo, me parecía también que le estaban poniendo un poco de ganas. Sí. Pero no sé cómo seguirá ahorita. Sí, 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 me olvidé, olvidé mencionar antes al centro musical Domingo Yufra. Exacto. Domingo Yufra, quien ha tenido también un recorrido pues originalmente fundado en la esquina de Macocapa con 28 Julio, pasó después a lo que es Bausati Mesa, o sea Bolívar, para devenir final, después estuvo al frente, en lo que es el casino creo de la victoria me parece, hasta llegar a donde está ahora que es en la primera cuadra de Macocapa, o la última, la última, ya muy cerca de la Avenida México. Claro. Sí, efectivamente mantiene orden, mantiene limpieza, respeto a la música, falta mejorar algunos aspectos siempre, pero sí es un sitio donde uno puede ir con tranquilidad, ¿no? Atiende los domingos, pues a partir de las 5 de la tarde, 4 y media, 5 de la tarde, ¿no? Sí, sí. Y tiene como característica principal y lujo, ese es un lujo, que todos los domingos el maestro Oscar Avilés visita pues el centro musical Yufra, ¿no? Es infaltable. Infaltable, él es yufrano, ¿no? Sí, sí, 100%. Sí, sí. No, y aparte de todo esto también lo que, bueno, también es una pena que el centro musical Felipe Pinglo, que tuvo su buena época hasta que estuvo en Conde Superunda. La última buena época. Después ya lamentablemente ya no se ha visto, ahorita por ejemplo ya desapareció nuevamente, creo que estuvo en Pasaje Olaya. En Pasaje Olaya. Hace un tiempo, pero sin son ni ton, porque la verdad era para un grupo, parecía más bien un centro musical para un grupo cerrado. Lamentablemente. Y no le hacen la publicidad de vida. Lamentablemente. Una vez fui, no me pareció tampoco, no parecía un centro musical, sino parecía una, otra cosa, no lo quiero decir. Y ahora ya no está. Y siendo Felipe Pinglo, pues, el bardo inmortal del Guilherme, no hay ese centro musical, no hay ganas para mantenerlo, ¿no? No hay ganas para mantenerlo, efectivamente. Ahí parece que hay mucho conflicto interno, mucho, mucho, mucho... Mucho entredicho entre los socios antiguos que no quieren salir, otros que quieren entrar, que no quieren hacer, que quieren hacer, y ahí es un problema. Ese local que tenían en el Pasaje Olaya fue otorgado por la Municipalidad de Lima, por este último alcalde que tuvimos anterior a esta señora, Castañeda. Ah, Castañeda, claro. Pero, les dio ese local, de una manera, entiendo yo, por lo menos, sé muy poco, pero lo poco que sé es lo siguiente, que ese local se lo dieron en forma graciosa, gratuita, ¿no? Ya. O sea, no había que pagar alquiler ni nada de eso, porque eso pertenecía a la Municipalidad de Lima. Ya. Pero sí, pues, tenían que encargarse de pagar la luz, de pagar el agua, de pagar arbitrio, porque... Claro. Lo mínimo. Lógico. Y parece que se descuidaron. Y ni eso pagaron. No pagaron eso, entonces es un momento que vinieron y embargaron. Entonces, en este momento no se sabe dónde está el piano, no se sabe dónde están las guitarras, ahora el presidente actual es el maestro Manuel Acosto Ojeda, lamentablemente bastante delicado de salud, Manuel está delicado de salud, quien se dedica haciendo esfuerzos sobrehumanos por mantener esto es su hija Celeste, pero parece que no alcanza, ¿no? No alcanza, no alcanza. Los socios estamos dispersos, nadie cobra, nadie paga, es lamentable. No hay un incentivo, no hay dónde ir, tampoco no tiene incentivo que paguemos. Efectivamente. Sí, sí. Y bueno, ya para terminar, algo curioso, ¿no? Que nunca ha habido un centro musical Chabuca Granda, ¿no? No, no, ¿sí hay? ¿Sí hay? Escúchame lo que yo te voy a contar. Mira, hará un mes, no hace más de un mes, cuando justamente estaba en todos los trajines de la impresión, buscando quién me podía imprimir y todas estas cosas. Me dan un dato, me dicen, vaya usted al Girón Callao. Ya. Al Girón Callao, ya casi llegando para Tacna, ahí están llenos de imprentas, todas esas zonas están llenas de imprentas. Sí, sí, claro, sí, sí. Ahí busquen, me dicen, ahí hacen este tipo de trabajo. Que dicho sepas o no me lo hicieron ahí porque no había. Ya. Ese es otro lado. Sí, sí, sí. Tú vas a ver un letrero, un grande, qué sé, asociación cultural musical Chabuca Granda. Ah, no te crees. Fundada, no te quedé por acá, que por allá, que te tocó todas las letras. Ah, fíjate. Entonces, me quedé después mirando, es que qué es esto, ¿no? Esto es un centro musical. De ver, efectivamente, acá hay un papel pegado a la pared, una especie de carta, pero ya decolorida con el tiempo, con el sol. Hablaban algo de unos socios, una cosa así. Le pregunté a un señor que vendía cigarros, caramelos, a cotón. Me dijo, a ver, si viene alguien a abrirlo. Me dijo, pero no, no, tiene actividad. Pero existe. Pero existe, ¿no? Existe. Lo importante es que existe. Y parece que es propio. Ah, fíjate. Bueno, ahora que... Ya te ubicas dónde está. Sí, sí, sí. Cuando tengas oportunidad de pasar por ahí. Hay gente que escuche y es chabuquista, como se dice. Bueno, ahí hay un sitio. Sería interesante promoverlo. Promoverlo, sí. Ya que Chabuca Granda fue, pues, una de las más emblemáticas de la música criolla en el Perú. Tuvo oportunidad de viajar a Diferencia de Pingo, que no salió nunca, creo, que de Lima. Pero Chabuca Granda, sí, viajó al extranjero. Ella internacionalizó. Internacionalizó mucho la canción criolla, sus temas. La música criolla, sí. Y de entre sus temas hay uno acá que veo que a mí me encanta y es muy poco cantado, ya debido también a sus dificultades que tiene la música misma para acompañarlo. Y se llama Ese Harare en el Mar. Este acabo de... Ahora que lo veo, pues, es realmente... Es un temaza, como se dice. Sí, sí, sí. Cuéntanos, ¿qué anécdotas tienes de este tema para haberlo colocado acá? La anécdota que tengo yo respecto a ese tema es que, como tú bien dices, poco cantado, poco tocado. La primera vez que lo escuché me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Y sobre todo, más que a mí, le gustó a mi esposa, Anita, quien tú conoces. Sí, sí. Porque es un tema dedicado a la adolescencia. A las vivencias que tiene un adolescente. A esas especies de torbellino, de inquietudes, de dudas, de conflictos que tiene un adolescente. Y mi hijo, el último, en esa época, cuando escuchábamos este tema y le gustó mucho a ella, mi hijo, el último, estaba adolescente. ¿No? Tenía, pues, 16, 17 años. Y a ella le gustó mucho por el... Entonces, este, lo incluimos ahí. Lo incluimos ahí porque realmente a ella me gusta mucho. No ha sido fácil incluirlo porque su construcción musical es muy difícil. Sí, pues, sí, sí. Sí. También es acompañado por el maestro César Vivango en la flauta. Y con un agregado. El acompañamiento en la percusión difiere de los otros temas en este. Es una percusión más tirada hacia el andó. Ah, ya, 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 ya. Más tirada hacia el andó. Sí, Chabuca tenía muchos temas. Marcando el vals, marcando al vals el 3, el 3 por 4, pero dentro de la percusión, este, eh, 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 tirado bastante al andó. Ah, bien. Es una forma de acompañamiento nueva que está introduciendo Willy Terry y acá he tenido la oportunidad de acompañar en dos temas en ese sentido, ¿no? Bueno, eh, vamos, vamos, será motivo para escucharlo. Ya, como poniendo fin a, a esta entrevista, eh, Armando, desde acá ya te deseo lo mejor con este disco y que no sea, pues, el último tampoco. Ojalá, vamos a ver cómo nos va. Es un buen tema. Eh, algo que, que me olvidé de mencionar en antes es de que el elenco que te acompañó en la primera grabación que tienes, que esperamos que alguna, en algún momento lo puedas grabar en un CD, pasar todas a un CD y también divulgarlo. Sí. Son buenos temas. Te cuento ligeramente, Lucho, y esto quizás, este, no quise adelantarme. He estado en conversaciones con el maestro Oscar Cabero. Ah, sí, 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 sí Pero no es muy optimista en cuanto a la calidad técnica De la grabación Porque en esa época había Otro nivel De grabación Pero de todas maneras Yo voy a hacer la prueba con él Vamos a hacer la prueba A ver que tal sale, como queda Y montar la voz nuevamente Ah, uff Sería bestial pues Porque tiene muy buenos temas Y el marco musical Es muy 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 El marco musical que tu mencionaste Donde estaba Munaico de primera guitarra Ese marco musical Justamente fue el que Empezó en Criollo Justamente ellos, Ojo de Choro Estabas hablando de Rebasa Claro, Julio Vázquez Perdón Justamente fueron cuando empezó Miro de Criollo, me acuerdo que ellos estaban Y si no es cuando ha empezado Pero ha sido un momento en que han acompañado A ellos se agregaba el maestro Alberto Aro En el piano Ah, en el piano Y creo que también hay un Este El Pecoso Arreda Creo que también está en bajo Si no me equivoco Creo que sí Creo que sí Pero básicamente Ellos eran la base ¿No? Sí, sí Qué interesante Bueno Armando Como te decían antes Te deseo Mejor de las suertes Ojalá que esa producción Pues se puedas Salga bien Y la presente desde acá Pues al otro año Sí, sí Para que no pierdas la costumbre Ya Sí, Lucho Yo en principio Te agradezco por la entrevista Te agradezco muchísimo Por la entrevista Y te agradezco por tu concepto Por tus apreciaciones Pero debo decir algo Hacer un CD De música que yo ya no es fácil En nuestra patria Lamentablemente Nuestra música en general No cuenta con el apoyo suficiente No tiene el apoyo suficiente Entonces Este El que yo haga otra producción En el futuro Va a depender mucho De cómo vaya esta producción Cómo se venda esta producción Claro En este momento Yo estoy colocando este disco En la tienda De discos De la avenida Larco En la librería Ibero También de Miraflores Librería La Familia Librería Inca Que son los sitios Donde se distribuye Aparte Que en las presentaciones personales Que voy teniendo Lo voy también presentando Y lo voy ofreciendo Claro Entonces Si en alguna medida Tus oyentes Tus seguidores Pueden Aportar Ayudar En vender esto Sería extraordinario Porque A más cantidad Se venda Va a haber más posibilidades De poder Digamos Repotenciar el capital Para poder hacer Otro sitio Porque no es fácil No es fácil Ni es barato No Si uno quiere hacer cualquier cosa La hace Este es un producto Que ha sido preparado Como tú podrás ver Con todas las características Es un cartón Es un cartón plastificado Muy bien hecho El mismo portadisco No es un portadisco común Las fotos Y el estudio de grabación Es un estudio de grabación Que tiene bastante tecnología Se ha procurado hacer lo mejor Entonces mucho Va a depender De la respuesta Del público En la medida Que haya respuesta Del público Yo seguiré Pues este Pegado Acá también estamos Nos ha dejado Unos cuantos discos También Nuestro amigo Armando Así que estamos también Vendiéndolo aquí Para quien desee Comunicarse con nosotros O visitarnos Y encantado De ofrecerles Los discos Los CDs Muchísimas gracias Bueno nuevamente Gracias Y vamos a terminar Escuchando este tema De Chabuca Granda Esse harare en el mar Chabuca Granda